qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal por activar esa campanita y siempre está activo conmigo dale para mi facebook sígueme en facebook como axel buenísimo tú me vas a ver con una copita levanta ahí una taza dale para allá y sígueme ahí para que te cubre que ahí hacemos en vivo todos los días escuchen la vuelta traje a ángel mi colega ángel lipa para que hagamos una entrevista bacana a los dos hermanos más virales para que él no te dé va a dañar la vaina déjanos fluir y después vamos bien que llegamos y como en los mismos platos una pregunta que tú comiste hoy de fresco con que con galletita eso fue lo que tú comiste eso no comida y entonces que comida fue lo que hicieron la casa de la madre de la mamá de él no que comiste a la 12 de comida a la jovena comer arroz con carne a la 12 a donde la jovena y allí la terna la muchacha una muchacha lo que está diciendo que me tengo un velorio pero explícame bien qué fue lo que pasó una niña murió de que murió decía una niña de sida murió por 13 años este me está diciendo que él comía ya una niña fue en accidente porque se murió uno de esos otro a una niña pero tú dijiste que fue un accidente a verdad yo perdóname ajá fue un accidente entonces tú fuiste para allá comer qué comida te dieron arroz con carne y bebida jugo de agua y tú fuiste con el hermano tuyo tú te llevaste el hermano tuyo si tú sabes que no comía y tú que comiste yo comí en el velor pero fue en el velorio no 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 en otro lado comí arroz blanco con como con azotado algo así tú verás cuál es más inteligente de ustedes dos tú o él yo más inteligente que él para lo que hay que hacer el par de preguntita cada uno de qué color es eso blanco blanco lo que está ahí la luz que está dando la mesa nadie habló de blanco el blanco cuánto años tú tienes yo 17 y tú 14 a qué curso tú llegaste al segundo y tú tú tienes novia no y tú cuánto tiempo tú tienes con la novia tuya como dos meses no maldito loco es que está bien yo no necesito una novia porque 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 y y y y y y soy yo yo no dije y los otros días que vamos por las 17 bajaste el cristal y los que lo caminan para atrás de eso y así así y eso llama tú 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 tranquilo cuál es más feo de ustedes dos Tú. Tú. Míralo ahí. Tú. Míralo ahí. Tú. ¿Quién se va a llamar, de tú o él? Yo. Ah, él. Él. Yo. Usted se presta la ropa, ¿verdad? Son hermanos. Sí. Está bien. ¿Tú sabes cocina? Ajá. Ve. Pero ahora mi amor te dijo que no y ahora que sí. Apuse mucho, esto tiene el problema. ¿Usted está loco? Él nunca ha dicho que no. ¿Qué tú sabes cocina? Arroz con carne. Con carne. Y llega con carne que ni tú sabías. Y a ti te mandamos con un vaso de agua y de aquel vaso. Es un abusador. Es un abusador, loco. Dime a él. ¿Cómo se hace un arroz con carne? ¿Cómo se hace un arroz con carne? No, dilo. No te voy a decir cómo. Espérate, espérate. Dime tú. ¿Cómo se hace un arroz con carne? Eh... Ajá. ¿Y qué tú echas primero en el caldero? Eh... Eh... La carne. Ajá. Es un locrio. La carne va primero. Me va a decir que no sabe cocinar. ¡Para tú me estás hablando! Es un locrio que él está diciendo. ¿Tú me estás hablando un arroz con carne? ¡No, locrio! ¡No, locrio! ¡No, locrio! ¡No, locrio! Un locrio, un arroz con carne. ¡No, locrio! ¡No, locrio! Ajá, está bien. ¿Qué tú echas primero en el caldero? Eh... El agua. ¡El agua! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Y tú no sabes ni cocinar. Y tú sabes. Espérate, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Le echo arroz con carne. Con carne. Con carne, ajá. Y eso es un locrio. Ajá. ¿Viste? ¿Y ensalada qué tú haces? Lo pico, lo mocho así. Ajá. ¿Eso es una ensalada de qué? Eh... ¿Y ya? De la verde. Ajá. ¿Y jugo de qué? Jugo de manzana. ¿Manzana te gusta? Sí. ¡Álvaro! ¿Qué le llega? Tú no sabes ni... ¡Míralo! Ni domplines. ¿Y tú sabes lo que es domplines? ¿Y tú sabes? ¿A ti te gustan los domplines? Sí. ¿Y si hay un plato de domplines y un plato de espagueti, ¿cuál tú te comes? ¿Cómo así? Pero, no, hay un plato de domplines y un plato de espagueti. ¿Y un plato de domplines? ¿Cuál de los dos tú comes? ¿Cuál de los dos te comes? ¿Yo? Ajá. Yo cojo este. Yo cojo este. Los dos. Los dos. Si van por un sitio, oye, si van por un sitio, ustedes dos, y los dos tienen hambre y nada más hay un plato de comida. No, no, él lo dijo. No, no, déjame. A mí no me hable de eso porque yo voy a pasarme, váyanse de ahí, ¿no? No, 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 no. Y por qué no. Oye, oye, oye. Si van por un sitio y nada más están ustedes dos y están hambrientos, tienen mucha hambre. Uno, cada uno tiene mucha hambre y nada más hay un solo plato de comida. ¿Quién se lo come el plato? Yo. Ah, es muy inteligente que tú. Sigue ahí que tú vas a tener más tiempo. ¿Para qué? Tranquilo. Se levanta eso. Se levanta eso. ¿No va a cancelar? Salpa la luz, no más te digo. Ah, estamos en la luz. Estamos en la luz. Estamos en la luz. Está de la luz. Está de la luz. A mí no me hable de eso. Güey, ¿quién sabe cantar más de ustedes dos o menor? Yo. Canta una, yo voy a cantar una. Dale. Gloria. Gloria, eluato. Gloria, eluato. Gloria, eluato. Ahora dale tú ahora. No me sé una, pero díganme una que la voy a cantar. Pero dale porque ahí está bien. Dí, dí los belisbonus de mal grasa. Yo no sé qué tú dijiste. Se le llega, entonces no diga que tú. Pregúntaselo a él. Pregúntaselo a él. Tú verás, dí los belisbonus de mal grasa. Dí los bonos de mal grasa. Ahí. Y lo tú ahora. Ustedes están combinados. Tú no eres duro. 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 Tú eres nada. Dí, tú eres duro por tu casa. Tú, tú eres duro por tu casa. Ahí. ¿Cómo? Dí el número. Y tú verás esta que él dice. Y yo te lo juro. Lo juro, mami, que si sé que otro te da. Yo no te voy a dar. Manonka nunca te da con guadar. Esa sí te sabe. Dí una vez por este canto de Dios. Gloria a Dios. Y tú dí una vez vaina de. Porque a ti te gusta andar con vaina, con tu truchita y tu vaina. A mí tú me hablas de truchita. Ah. ¿Cuál es la persona que tú quieres más en la vida? A ti. Ah. ¿Y al hermano tuyo tú no quieres? No. Te trata mal, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Quién es tu patrón? Tú. Ay, míralo ahí el patrón. Yo te voy a hacer una pregunta, sencilla. A mí me da la pregunta. ¿Tú tienes un perro? Sí. ¿Un perrito? Ajá. ¿Cómo se llama? Eskiller. Eskiller. Está bien. Si viene la muerte y se quiere llevar, te dice, me voy a llevar que tú digas, a este, a este o a Eskiller, ¿cuál tú dejas que él se lleve la muerte? A Eskiller. ¿Y deja a este vivo? Sí. Ah, pues tú lo quieres mucho a este. No, a ese no. ¿A quién tú quieres, a Eskiller o a este? A Eskiller. De Amazkiller. Ah, pues entonces tú vas a dejar que la muerte se lleve a ese. Se lo lleve. Loco, eso a mí no me está gustando. Mejor a mí no me deja a eso. ¿Por qué? Porque es que me pregunta a mí, para yo responder, porque a él, a él y a él. Pero a mí lo que me da que la pregunta es solo la difícil. Dame esta pregunta. Dale. Di lo tanto que tú amas a tu mamá. ¿A mi mamá? Ajá. Yo lo amo mucho. Muchísimo. Lo amo a ella. Ajá. Ahora di la tuya. Llama a mi mamá. Dime mucho. Pero, él lo dijo mejor. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Por lo menos. Espérate, por lo menos yo no estoy negando a mi mamá. Dame una pregunta. Yo voy a ver. Ya. Yo te voy a hacer una pregunta que yo le hice a él. Si tú vas caminando, ¿verdad? Y hay un plato de comida, los dos tienen muchísima hambre. ¿Quién se come la comida? ¿Tú o él? ¿Yo? 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 No, no, tía, tía, tía. ¿Tú te vas a que se la coma a él? ¿Y tú te vas a morir de la hambre? Sí. Ok, está bien entonces. Ok, felicidad de niño. Mira, dale un consejo a ese niño. ¿Tú andas? Sí. Oye, por pila. Sí, yo ando muchísimo. ¿Y por qué tú andas? Ajá. A traer la novia mía. No, a tu novia no. A tu novia todo guapa está preso. ¿Cómo que se llama la novia tuya? ¿Cómo hace? ¿Y la tuya cómo se llama? Dale el consejo para matarte tú. Yo no me llamo así. ¿Cómo que tú te llamas? Amy. ¿Y cómo te dicen? Matarte tú. Matarte tú. ¿Y por qué que te dicen matarte tú? Yo siempre he tenido esa duda, loco. Yo no sé por qué. Porque, porque sí, lindo. Lindo. Lindo, eh. ¿Te mato? ¿Otra vez? ¿Te mato? Sí. ¿Pero dime si te mato? Sí. Ajá. Yo pensaba que te iba a ir si mataste tú. Yo te digo, entonces, mataste tú. No, él dice mataste tú cuando tú le dices. Mátate. Tú. Ajá, a ver. Ah, ya. Tú lo que tienes que es matarte. Tú. Mátate tú. Mira, si hay que sacar uno de nosotros de aquí adentro. ¿A quién tú sacaría? No hay muera. Ustedes se están tripiendo. Dame conmigo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Dame conmigo. ¿Qué es lo que es? Dame conmigo. ¿Qué es lo que es? Hay que salir uno de aquí. ¿Quién sale de nosotros? Tú. Tú. ¿Qué es lo que tú dices? Mira, si él te sale de noche, así en un cementerio, ¿qué tú harías? Me mando coñuelos. Esto lo dijo él, no fui yo. Todo el mundo conmigo. ¿Y por qué tú te mandas? Yo soy el igual coñuelos. ¿Y por qué tú te mandas? Pero la pregunta. ¿Por qué tú te mandas? Yo soy preguntadero ahora. Ah, pues está bien. ¿Por qué tú te mandas? Me mando un motor y un alicótero. ¿Pero por qué? Porque me da miedo. ¿Y por qué que él te da miedo? Me gano por ahí, después por ahí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mártate tú, ¿qué tú hiciste hoy? ¿El qué? Hoy, ¿qué tú hiciste? ¿Yo? Yo no hice nada. ¿Dónde tú estabas hoy? En mi casa. ¿Tú no saliste hoy? No. Tú dijiste que tú estabas en un velorio. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y fue talento? Está bien, tú estabas en un velorio, ¿verdad? ¿De qué fue que murió esa muchacha? De... No sé. Pero tú lo dijiste ahorita, un accidente fue. Un accidente, ¿verdad? ¿Pero qué accidente fue que le pasó? Que se cayó la pita. Se cayó la pita. Ajá. Pero tú no dijiste que te fuiste al velorio, ¿por qué? ¿Por la comida o por ver la niña? ¿Por qué fue? Por la niña fue. Pero tú dijiste que fue por la comida. Ah, por la comida, ¿verdad? La comida. ¿Y te gustó la comida? Ajá. Y si la comida hubiera estado mala, ¿qué tú le hubieras dicho a la que cocinó? Que cocine. ¿El qué? La comida. Pero ella cocinó. Ajá. Pero estaba mala. No, estaba buena. ¿Marco te da comida? Sí. Marco bacano. Siempre. ¿Es bacano? Bacano. Es bacano. ¿Quién es más bacano, Marco o este? Marco. Está bien. ¿Y de Marco o él? Espérate, no, espérate. Dile que está tranquilo. Espérate, espérate. Está tranquilo. Ajá. Está tranquilo. Ajá. Dile que te haga otra pregunta. ¿Otra pregunta? Dile, no me caliente. Dile, no me caliente. ¿Qué crees que es malo? ¿Pero es una de las dos? No, dile que no, que así no. No, no, así no. Mira, ¿dónde tú duermes? ¿Va a seguir? En mi casa. ¿Pero dónde? En una cama. ¿Y este dónde duerme? Dejala la sábana. No, espérate. ¿Dónde duerme este? ¿Qué sé yo? Pero imagínate, ¿dónde duerme? Yo no lo sé. Pero si tú te imaginaras dónde él duerme, ¿dónde sería? La calle. ¿Brillaron ustedes? No, yo no sé de qué me ha respondido. Si él le dijo al poñero, dale. ¿Qué él comió? Nada. ¿Es malcriado este? ¿Se porta mal o se porta bien? Él no se porta bien. O sea, que más huele cola a él. ¿Se quema? Sí. Pero tú eres mi hermano, tú deberías saber que yo sepa. ¿Cuántas veces tú te has quemado? Una sola vez. Y perdí un año. Hablador. Mira, otra pregunta que te pregunté los otros días. ¿Qué tú le cambiara a él si fuera tú? La cabeza. ¿Pero por qué? ¿Que la cabeza? La oreja, la cabeza. Y los dientes. Pero él dice que el lindo es más lindo que tú. Míralo bien. Yo soy un pape chulo. Oye. Un pape chulo. Está bien, un pape chulo. ¿De qué? ¿Qué sé yo? Pero creo que él tiene malo. Míralo bien y dímelo. Míralo, míralo, míralo. Ay, bobo. Ay, bobo. Ay, bobo. Ay, bobo. Ay, bobo. Ahora está bien. ¿Quién coge malucha? ¿Tú o yo? No importa, tranquilo. Oye, yo no voy a ir sin a malo. Óyeme. Porque tú. Oye, oye. Yo no sé por qué tú eres así loco. ¡Tú oye! Espérate, espérate. Tú deja que todo el mundo me acabe a mí. Y yo no puedo acabar a nadie. Pero te pasa que tú puedes curarte sanamente. ¡Ya! Ay, ellos se están curando sanamente. Diciendo que me van a cambiar la cabeza. Pero él. Pero él. Cúrate con él. Dale, dale con él, dale. Es que no me puedo curar porque Dios me mata ahí mismo. Ay, ¿por qué? Es más allá, está bien. Dale. Dale, dale. Me voy a curar contigo, Ángel. ¿Quién va para el cielo? Tú o él. Yo. ¿Y él, por dónde va? Para su casa. ¿Y tú, por dónde va? ¡Para el cielo! ¡Para el cielo! ¿Y tú, por dónde va? ¡Para el cielo, bajo para arriba! ¡Ya! A ti tú te vas a esperar esto con un palo ahí en el infierno para que tú te claras. No me jalecita, ¿por qué? ¡Ay, sí te joder! ¡Lo digo! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Puedes ver un micrófono? ¡Es un micrófono! ¡Lo digo para que tú ve! ¡La cámara prendía! ¿Te gusta hablar? Espérate. Sí, dilo. Dilo. Oye lo que hay. Dilo. Te estás que esperarte en el infierno con un palo así. Ajá. Esperando que tú bajes para... Te saco puyones y se ha sonado. ¡Y es que a ti! ¿Te digo por qué? ¿Te digo por qué? Sí, di por qué. Deja lo que diga. ¿Lo va a borrar? No, dilo. Es que tú lo va a borrar, mejor no. ¿Cómo va a eso? ¡Ah! Si tú supieras por qué yo tengo miedo. ¡Tá en para! ¡Tá en para! ¡Tá en para! ¡Pá-la-la-la! ¡Eh, eh! ¡Pá-la-la! ¡Pá-la! 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 ¡Pá-la-la! ¡Pá-la-la! Mira, ¿qué tú vas a hacer hoy en la noche? ¿Yo? Me hiciste un abrigo. Un abrigo. Súbele más el micrófono. Mira, ¿dónde tú conociste la novia tuya? En mi casa. ¿Cómo así? Ella iba pasando y tú la viste. Ajá. ¿Y qué pasó? Me di una galleta, me mordía, después se fue. ¡Violado! ¿Y ya por eso son novios? No. No somos nada, ya. ¿Por qué? Te olvidé de ella ya. ¿Te olvidaste? Ajá. ¿Pero por qué? Ella se fue, no me dijo nada, y ya se quedó callada, como sin nada. Pero yo quiero saber, tú lloraste por ella. Ajá. ¿Te sentiste mal? Ajá. ¿Y por qué tú no la llamas? Es que yo no tengo teléfono. Pero yo tengo, tú quieres un minuto para llamar. Ajá. El hermano tuyo tiene. ¿Tú te sabes el número? Sí. ¿Cómo es? Oye, 29. Ajá. ¿Cepa de 3? ¿Cepa de 3? ¿Cepa de 3? Ajá. ¿Faltando más? Ajá. Le faltando, no es. Le faltando. Pero tú que decís, te lo sabes, te olvidó. Tú lo tienes apuntado por ahí, seguro. Y este alguna vez ha tratado como de hablarle a una novisita tuya. Ese no, ese no, no le llega a una noviazca. Pero él, él no le llega a una noviazca. Yo soy yo. Ajá, de ganar. Sí, ayúdame, de ganar. No, loco, espera. Tú sabes, porque yo no me voy a curar. Porque es que en verdad me va a dar pena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te van a arrepiar aquí, ay, ay. ¿Y esto qué es lo que tú dices? Mira. El hermano de tuyo. Espérate, oye, oye que lo que es. Mira, tú. Sí. Tú tienes que dejar de reír de tanto. ¿Y por qué? Ajá. Él es feliz de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Saben, porque tú estás diciendo algo y de repente tú vas a decir que... Y eso está mal. ¿Y eso está mal? Ajá. No. ¿Y por qué? Entonces. ¿Entonces? Entonces, ven. Pónteme lo lento. Ajá. Ajá. Adito, loco. Qué flow. Ajá. Ahora síguela diciendo. Ajá. Ahora, dile otro consejo tú. Mátate tú. ¿Yo? A él, sí. Mátate tú. Ahora, yo te voy a ir si uno a ti. Ajá, dilo. Dilo ahí. Tú tienes que dejar de andar tanto. Tú andas más que yo. ¿Cómo andas? Yo paro en mi casa cotado. ¿A dónde? ¿Y dónde te hablo? ¡Hablo! ¡Ah! ¡A mí, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Responda, respondele esa. Yo. Tú no, ¿viste? Que él dijo que tú andas mucho. Yo no andas mucho. Pero yo paro en la casa cotado y tú andas andando. ¿A dónde? ¿A dónde? Pa' todos los lados. Pa' todos los lados. Pa' todos los lados. Sí. Mira, muchacho. Villalta Gracia entero tú andas. Dile que tú no me piste al velor. Yo piste al velor, digo. Yo no fui porque yo no lo conocía. Ah, tú eres de hablador. ¿Por qué? De hablador. ¿Por qué mataste tú? Lo que tú lo que quieres es que él me haga pasar vergüenza. No, te lo estoy diciendo. ¿Tú te bañas todos los días? Yo sí. ¿A qué hora? A las 7. ¿De la noche? Ajá. ¿Y él? A las 7. ¿Él se baña? No. Loco, ¿cómo que yo no me baño? Pero yo no vivo contigo ni siquiera, loco. ¿Por qué no se apretan las ropas? Mi loco. ¡Diache, loco! ¿Qué dijo él? ¿Cuándo tú me habitas con ropas de otra gente? ¿Cuándo tú me habitas con otra ropa de otra gente? No, apretan tu ropa. Él no se va a poner tu ropa a este. Sí. Se la pone, míralo a él. Yo no me pongo tu ropa. Yo no me pongo la ropa tuya. Bátate tú. Que no. Que el dinero que yo te di los otros días, ¿qué tú hiciste? Se lo di a mi mamá. ¿Qué compró ella? Compró auzuela, arroz, huevo, salami. Mira, tú ves, eso es lo que se llama un niño ejemplar. Tú le diste dinero los otros días, él se lo dio a su mamá, ¿verdad? Ajá. Y cuando tú le das dinero a él, ¿qué te hace? ¡Ah! ¡Se le ha llevado mi mamá! 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 ¡Esperate, esperate! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Espe! ¡Te recuerdas que te dije que me la comí! ¿Te recuerdas? ¿A dónde? En mi casa Habla dos Ahí En tu casa Habla dos Habla dos Habla dos ¿A dónde fue que te la comiste? En mi casa Sí, habla dos Pero yo no vivo contigo ¿Por qué tú estás diciendo con mentiras? Son hermanos Toma Vete, vuelve lo que le prestas ¿Y yo también? ¿A dónde? ¿Qué tú me han prestado que no te lo he devuelto? Dile tú Dile, dile ¿Yo? Ajá, ahí está Díselo, díselo Cuando tú le prestas la vaina es que no te lo he devuelto La ropa y la vaina ¿Y la ropa? La ropa ¿Qué ropa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y esos tenis? ¿Y esos tenis? ¿Eso es mío? Ah 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 Es tuyo Ah Ok ¿Qué hay un problema? ¿Tú quieres la mamá de él? Mátate tú ¿Tú la quieres la mamá de él? No Pero Me supongo yo que la misma mamá Pero si tú Te dicen Mira, te voy a cambiar A tu perro Por él ¿Tú lo cambias? No ¿Por qué? ¿Quién es lo importante? ¿Lo del perrito o él para ti? Él Es lo importante Es que él tiene un corazón lindo Si hubiera sido tú Dice de una vez el perrito ¿Tú me entiendes? Bueno Él es heavy Él es bacano Él piensa en ti Pero si te cambian tu perrito Por él ¿Tú lo cambias? Grito Mira, mira Mira ¡Ay! ¡Logitán! ¿Qué le pasó a él? Lo quitán ¿Y qué le pasó a él? Le echan agua ¿Y qué lo que él parece ahí? Un maco Ya, ya Ya, ya me voy Yo no puedo Ya, está todo en verdad Está bien ¿Cómo se llama eso? Mataste tú Es que Es bocina ¿Eso se llama bocina? ¡Eso! ¡Vieche, loco! ¿Pero por qué tiene así tan demagogo, loco? Dime, dime Es que yo lo dije ¡Dime, loco! Tú dijiste, mira ¡Eso! ¡Usted dijo eso, loco! Él lo arregló y hizo así Mira ¿Cuáles son las bocinas? ¿Cuáles son las bocinas? Tú sí Loco, no seas tan demagogo Y hablador, loco Tú ¿Quieres que yo Como que quede mal, loco? Yo no sé por qué Pero tú era así Está bien, mira Matate tú Yo quiero lo mejor para ti, loco Y tú me vienes a América Trácame ¿Cómo se llama eso? Tú verás Eso Ajá Eh, televisión Ah, míralo ahí ¡Cámarole! ¡Y qué! ¡Y eso mío! ¡Madre, Dios mío! ¡Usted no le preguntó eso! ¡Usted le dijo a la cámara! ¡Mira! ¡Tú le dije eso! ¡Eso cómo le llama! Mira, eso Pues, este Televisión Está bien Está bien, pero eso Tú miráte para J.D. Ahora yo te voy a preguntar a ti Eso ¿Cómo se llama? Micrófono ¡Ey! ¡Eso me pasa! ¡Es una televisión! ¡Ey! ¡Qué loco, pero! ¡Tú señalaste a los micrófonos! ¡Si yo había dicho a la televisión! ¡Tú había dicho a los micrófonos! ¡Que yo te dije! ¡A ver, te voy a dar la oportunidad! Eso ¿Cómo se llama? ¡Televisión! ¡Televisión! ¡Emosis! ¡No, wey! ¡Televisión! 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 ¡Para ver, no te vayas! ¡Para ver, no te vayas! ¡Para ver, no te vayas! ¡Mira qué fácil! ¡Mira qué inteligencia tan... ¿Cómo se llama eso? ¡Teléfono! ¡Mira qué inteligencia! ¡Para ver, no te vayas! ¡Esperate! ¡Preguntarme otra vaina! Otra... El que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama eso? ¡Fuérrele! A ver, no te vayas! ¿Mira qué ahora? Eso, cómo se llama? ¡Televisión! ¡No me hab Eyeasi! ¡No me hablo de eso! como se llama es camisa y si ya si yo había dicho eso como se llama eso como se llama el que cabello eso es hebra ve no 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 así no así no ya ustedes se están pasando esos cabellos déjalo a él eso como se llama ojo dios mío loco dios mío no eso no se vale está bien eso como se llama es que tú eres bruto pero déjame calcular eso que ya está bien dime dile una tú dile una pregúntale a él pregúntale una él yo sí dile una dile una pregunta él como se llama pero qué es lo que es como se llama bombillito ¡Los míos, padre, loco! ¡Es lo mismo, es lo mismo! ¡Para no, es lo mismo! ¡Es lo mismo! Bombillo y bombillito es lo mismo ¡Santo! Dile otra Dime otra No, loco, eso no se hace ¿Qué es? Pero usted no lo da, va a él, va a él Dile otra Él tiene que pegarla Está bien Eh, dale una pregunta a él Dile otra, dile otra ¿Otra? Sí, dile otra Dios mío, Dios me libre Oye, 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 oye ahora Dile otra, córrele de ahí mismo Oye, ahora, hazle una pregunta a él, oye No, loco, no, no, así no se va A ver, te lo voy a poner fácil ¿Cómo se llama eso? Cámara ¡Triple! ¡Dios mío, pero! ¡Eso está, Dios mío, loco, no! ¡Dile una tú, dile una tú! Yo Ajá Eh, televisión Televisión No, dile cómo se llama a uno ¿Cómo se llama eso? Lu Lu Dile, oye, 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 oye de que lu Dile, oye de que lu Dile, oye, oye, oye de que lu Dile, oye de que lu Dile, oye de que lu Dile, oye de que lu es que ustedes me estan trancando, todo lo que quieren es que yo quede como un estupido eso es lo que es mujer, que es lo que es? estupido pero eso es el seguro porque yo siempre tengo que quede como un estupido no es que tu eres bruto esta bien, como se llama eso que tu tienes ahi? ven que tu eres bruto ven que tu eres bruto como se llama? ojos, ahi hay 2 ojos, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos pero loco tu me lo dijiste en el poloche no le señales los ojos dile otra otra? ajá yo no se esa vaina tu le dices mira como se llama eso celular a el tu le pregunta como se llama eso, y si el no responde bien tu dices la respuesta bien entendiste? ajá dile una como se llama eso? ajá teléfono teléfono, oye que teléfono no fue el teléfono que fue? que fue? que fue lo que tu le dijiste como se llama? dísela tu la respuesta vamos a ponerlo a cada uno a que le den un mensaje ok vamos a ver a la gente que mucha gente lo va a ver primero este verdad? dale primero yo espérate que le de el primero pañuelo es pa yo ir pensando porque el siempre todo el primero es dale tu violado ponme la cámara mía ajá oye atención matate tu no es a la gente un consejo a la gente no roben no atraquen ajá y no compren un 15 para estar con un pan al lado ya ustedes saben dale matate tu un mensaje a la gente no roben ajá no matan ajá no roba televisión ajá no roba caro ajá no roba motor ajá y ya ajá el galo maquillo y el galo maquillo y el galo maquillo el galo maquillo el que se va a virar las cosas el se mete a tu casa ajá se roba la luz se roba el motor ajá que más que más loco a mi no me habla de eso superada se mete a tu casa ajá se roba la gorra ajá se roba los pantalones ajá se roba los tenis ajá pero no roba ajá la ropa ¡cad! ¡cad! ¡cad!